Mixeando en vivo, DJ Danilo 104.9 Tropicalida Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Yo me la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Y ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Como si nada Si el cuerpo se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club en Madrid no desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que lleguen Hacen las demás luces ridículas Ahora vamos a acceder esto ¡Ya! Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tengo calderón pa' que retoce Vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin mi serie Lleguen ese desplacer que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reporten si a sus hogares Y sí que sí que vamos a ser maldades, muevan su punto Cuando yo le estire mi zuncio, en la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero, agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua en el seno Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguíes, que tú sabes que yo hago febrillo Soy el Lumberbuanas, más monstruo que los de Trill Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye 104.9 Tropicalidad Licenciado Leopoldo Jano Y aquí toca Yo buscaba en su cariño Un amor que no he tenido Guarujete que de niño Con el alma mis tirones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes pinas de rosas Y mi alma está llorando Vengo 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 Debo Debo de aceptar Que todo fue un martillo Por no estar contigo Tonto 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 mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Tóquica calidad Juan Manuel García La Fá, Pimpa La Fá, Pimpa Te voy a hacer listo y a mi pula sensato pa' que la colocan Y unida me se te hace vida La sobre está caliente Ven y paso a la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro Como una mano Lo paro Que yo la vi Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo Yo me vale casi Ella está muy al fin No me importa si te play Si no me importa Si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo Yo me vale casi No me importa si es casada No le quiero Víctor grande Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo Yo me vale casi En el taxi La conocí caminando por un barstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí, hace vino La conocí en un taxi En camino pa'l club Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró Lo paró Como una mano Lo paró Que yo no vi Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo No me vale casi Ella está con el chin No me importa si está en clase No me importa si se vino por aquí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo No me vale casi No me importa si es que sabe No le quiero mencionarte Yo no quiero que sea solo para mí Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde que el día en que te vi Soy yo El que solo vive sonando Tú también te estás enamorando De mí Ella, ella, con ti que me arremata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Uno para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Uno para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y ya pongo el raquetón, pero cool Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca Pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa Contigo un cielo azul Sofre la arena Y el canela Y el canela En campo y calor Y la pena Contigo nena Se pasa mejor Hay algo en ti Que me arrepentir La matada Baby Tú me tienes loco, loco Tú me encantas Y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Háblame así, así Dime lo que sientes Topicalidad Satisfacción No pierdes el control De tu mente Déjate llevar por Dios Imagina que estoy ahí Quiero llenarte de pasión ¿Qué tal se hace eso mismo por mí? Y empezamos a la misma vez Lento y suave Como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares Aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí Desnudo Muda Hola bebé Te siento en mi cuarto Y aunque no estés Escucho tus pasos ¿Qué va a pasar Cuando Te tenga Por el momento Nos toca imaginar Hola bebé Te siento en mi cuarto Y aunque no estés Escucho tus pasos ¿Qué va a pasar Cuando Te tenga Por el momento Nos toca imaginar Si no te veo Estás de deseo Te imagino Si estuvieras solita No te dejo Y tus tefregos Yo los manejo Para que hagas lo que yo quiero Mi amigo que ha mirado Está en tu sombra Siéndote haciéndote lo que yo lea Y saboreándome Esa dulce de tu boca Porque la disfasión Me repite y yo no pueda Fuera de este mundo Fuera de este mundo Nos sentimos al estar así Espera un segundo Descansa Y luego Empezamos a la misma vez Lento y suave Como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares No te pares Aquí todo vale Y lentamente termino pensando Que faltan Sobre mi paleta Colores intensos Que reflejen Tu rara belleza Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tu sigues viniendo Y sigues posando Con mucha paciencia Porque siempre Mi lienzo está en blanco Las horas Se pasan volando Dispongo el trabajo Adelantado Para tu retrato Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Te pongo a pintarte Pero no lo consigo Te pienso y te pienso Esto es casi un hechizo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y no hay forma De pintar tu belleza Pues no existen colores En el planeta Baby Te pienso Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Las horas pasan volando Y yo aquí Solo pienso en ti DJ Danilo DJ Danilo Anilo Gracias.